Bueno, no lo he visto, porque no entre comerciales reviso informaciones, pero me están diciendo que hay un debate en las redes sociales por una publicación de la caricaturista venezolana Raima. Raima hace una comparación entre quienes se educaron leyendo libros y escuchando música y quienes se están educando escuchando reggaetón y vacilándose en Facebook y en Instagram. Y bueno, le están cayendo encima diciendo que allí que votó por Chávez. Bueno, por supuesto que una equivocación haya votado por Chávez, pero yo creo que Raima ha dado profundas demostraciones. Si lo hizo, no sabía, les juro que no sabía. Hay profundas demostraciones de su posición contraria a lo que era, y no desde ahorita, desde que estaba en Venezuela y hace mucho tiempo con Chávez vivo y en el régimen. Pero bueno, eso es lo lindo del debate democrático. Ahora, hay mucha gente que votó por Chávez, que hizo campaña con Chávez, que estaba con Chávez y ahora nosotros lo aplaudimos. Yo he visto a muchos. Si quieren hacemos una lista, ya. Porque el asunto ya no está ahí. Y el asunto está en que hubo millones de venezolanos que le compraron esa estafa a ese señor que en la quinta paila esté. ¡Millones! Unos más importantes que otros. Hay incluso quienes se hicieron ricos. Y después, no, yo, esto es una dictadura. ¡Ah, esto es una dictadura! Devuelve los billetes. Amigos, nos vamos a la capital de la nación para que nos enteremos cómo amanece Washington, D.C. Y hacemos contacto de inmediato con nuestra buena amiga y corresponsal. Ahí la tiene. ¡Ay, está bajo un paraguas! Por Dios, vamos rápidamente a conversar con Belén Mora de nuestro servicio informativo de La Voz de América. Hola, Belén. Lluvia en la capital de la nación. Así es, Carlos. Buen día. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar en contacto contigo. Por supuesto, así es. Una mañana bastante húmeda aquí por la capital de Estados Unidos. Pero bueno, la temperatura no está tan mala. Hay que decirlo. Está lindo el día, pero para estar dentro de casa. Hay que admitir. Bueno, vamos rápidamente para no exponerte a la inclemencia del tiempo. Hay un tema que conversaba yo más temprano, Belén, con la audiencia debido a la visita que hicieron algunos representantes del Congreso de los Estados Unidos, sobre todo de acá del sur de la Florida, a la frontera. Algunos han catalogado eso como una crisis, a lo que se produjo una respuesta por parte del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca. Efectivamente. Así es. Definitivamente lo que mencionaron es que la situación se mantiene difícil o complicada. Es la palabra que utilizó en este caso el Secretario de Seguridad Nacional refiriéndose a la situación en la frontera y en respuesta a lo que estos legisladores, mayormente republicanos, han manifestado en los últimos días a raíz de esta visita que realizaron a la frontera. No obstante, también el Secretario de Seguridad Nacional reconoció que se está viendo una cantidad muy importante de personas, de migrantes, llegando hasta la frontera sur de Estados Unidos. Y él reconocía que si de continuar de esta manera el flujo de migrantes que está llegando hasta la frontera, esto podría sobrepasar las expectativas de los últimos 20 años de personas llegadas. Es decir, podríamos ver en los próximos meses realmente cifras récord de personas llegando a la frontera sur de Estados Unidos. De hecho, ya las cifras récord se han visto durante el mes de enero, especialmente con la llegada de menores no acompañados. Y es lo que, en cierto modo, está poniendo una presión bastante grande sobre el sistema inmigratorio aquí en Estados Unidos, especialmente aquellas agencias que están encargadas de procesar rápidamente estas solicitudes y poder encontrar, como ya hablábamos días atrás, Carlos, un lugar o un hogar de acogida o un lugar temporal para estos menores. Estamos hablando que el flujo en enero se acercaba a los 3.000 menores no acompañados que llegaron durante todo ese mes. Y hemos escuchado también al presidente Biden precisamente esta semana en una entrevista con medios estadounidenses instar a que no vengan, a que no realicen ese viaje tan peligroso desde, digamos, desde los países centroamericanos o no realicen ese viaje tan peligroso por tierra para llegar hasta la frontera de Estados Unidos y no se arriesguen a ingresar de esa manera, ya que la administración del presidente Biden está acelerando los procesos para poder instalar las oficinas, especialmente en los países de Centroamérica, para que los procesos de asilo y de refugio se puedan solicitar desde estos países centroamericanos, especialmente desde donde provienen la mayor parte de los migrantes y no realicen esa travesía tan peligrosa hasta la frontera de Estados Unidos. Difícil la situación, pero de verdad que yo creo que fue, y lo decía más temprano Belén, y ya lamentablemente tenemos que despedir este corte, ya tú sabes, tú sonríes porque sabes que es por la autoridad que ejerce nuestra productora que es casi totalitaria. Decía pues que, informaba yo más temprano, que la declaración es casi política cuando dice, esto no es una crisis, una crisis es separar a padres de sus hijos, refiriéndose a acciones que se ejercieron durante la administración Trump. Pero esto va a seguir dando tela por cortar, y así que usted no se moje más, póngase a resguardo, y la espero en las próximas horas en estas mismas pantallas. Un gran abrazo, Belén. Por supuesto que sí, Carlos, un gusto estar en contacto contigo, con tu audiencia hasta cualquier momento. Un millón de gracias. Amigos, Belén Mora, como siempre, con su reporte lleno de información, detallado de nuestro servicio informativo de la Voz de América. Así que ya vamos a tener más información a lo largo de nuestras emisiones de noticias. Por ahí me enviaron lo de Rayma, más adelante se los voy a colocar. Amigos, una de las preocupaciones que tenemos quienes hemos emigrado, quienes nos hemos ido, es cuando dejamos familia en Venezuela, y sobre todo si dejamos o personas mayores, nuestros padres, nuestros familiares, o alguien que tiene algún padecimiento de salud. Porque uno dice, ¿cómo hago yo para estar pendiente de que esté bajo el tratamiento médico, oyendo a sus consultas? Bueno, existe la forma de que usted esté en todas. Y estar en todas es estar en tanto, estar en tanto vital. Porque tantovital.com es la plataforma que le permite buscar, localizar y pagar desde cualquier parte del mundo servicios médicos en Venezuela. Usted entra a nuestra plataforma, se registra de manera gratuita, es fácil, es rápido, es seguro. Usted puede encontrar allí profesionales de la medicina, centros asistenciales para que usted esté en todas. Y su persona querida, su familiar, su amigo, la persona a la que usted está preocupado para que se atienda desde el punto de vista de salud, va a estar satisfecha porque va a poder ir al médico, va a poder ir a ese centro de salud, se va a poder realizar la consulta, el procedimiento, el examen que necesita, que usted, desde aquí, desde Estados Unidos o desde cualquier parte del mundo, lo va a poder pagar. ¿Cómo? En tantovital.com. Vamos a colocar allí nuestro correo electrónico, vamos a colocar también nuestro usuario en las redes sociales para que usted tenga toda la información detallada. Mira, ahí está, tantovital.com. Y nuestro correo, atención, arroba tantovital.com y arroba tantovital nuestros usuarios en las diferentes redes sociales. De verdad, siéntase usted seguro, está en todas, porque estar en todas es estar en tanto. Tantovital.com. Usted entre, navegue, descubra y confirme que es tan vital como necesario. Usted entre, navegue, descubra y confirme que es tan vital como necesario.